El día de hoy quiero que me acompañes a crear mi lego en la tienda de lego, vale Estamos aquí viendo el titanic porque son muchísimas piezas y es tamaño muy grande, vale Ahí estamos escogiendo porque yo no traía dinero para pagar el titanic Así que pagamos unos personajes hechos por nosotros mismos Ali me ayudó a hacer dos personajes Ahí estoy yo todo pro youtuber con mi camarita, obvio Ahí sigue Ali toda marinera en su barquito Y ahí sigue nuestra hija, mira Dale like y suscríbete para más Dale like y suscríbete para más